Juan 16, 7 Si tienen un señalador o algún papelito como para dejar, vamos a ver otros pasajes bíblicos pero vamos a volver a Juan 16 como para que sea más fácil de ubicarlo Juan 16, 7, ¿sí me lo pueden leer por favor con voz fuerte? Juan 16, 7 Pero yo os digo la verdad, os comienes que me vayan, porque si no me voy, el Consolador no va a entrar a vosotros pero si me voy, os lo enviaré Jesús está en el anteceder de la crucifixión está en el aposeto alto con sus discípulos, una cena de despedida, un discurso extenso y unas palabras que les va a decir es, os conviene que yo me vaya porque si no el Consolador es el Espíritu Santo no vendría Ahora imaginemos a los discípulos con los ojos bastante abiertos diciendo os conviene esa palabra, implica es mejor que o sea, es mejor que yo me vaya Ahora, también los discípulos pueden pensar que puede ser mejor que tener al Hijo de Dios encarnado o sea, no puede existir algo mejor que tenerlo a Cristo ahí capaz que nosotras pensaríamos igual, ¿cómo confía en esa expresión? pero la verdad que Jesús estaba físicamente ahí y debía ser asombroso poder tener a Dios mismo entre ellos, a Emmanuel pero en realidad al ser 100% Dios y 100% hombre estaba limitado como en muchos aspectos estamos nosotros es decir, por ejemplo, Jesús cuando estuvo en la tierra no podía estar en dos lugares a la vez ¿se acuerdan que lo buscaban en un lugar? y decían, no, ya tu soy está del otro lado de la milla, no está acá entonces también te iba y lo seguían o cuando estaba en el templo que tenía 12 años y se les perdió a los padres es decir, no podía estar en dos lugares a la vez tampoco podía estar con cada creyente al mismo tiempo si estaba con Pedro, no estaba con Juan si estaba con Juan, no estaba María tenía la limitación del ser humano, tenía que dormir, tenía que comer es decir, era 100% humano la distancia hubiera sido un problema si Jesús hoy estaría físicamente con nosotros porque si estaría en Medio Oriente ya los que estamos en esta parte de América nos complicaríamos el libro es decir, los 33 años que Jesús estuvo en la tierra vamos a decir que es como un destello de gloria pero el propósito era venir a buscar y salvar lo que se había perdido no era quedarse porque Dios establece una relación espiritual con el hombre es físico, no físico por eso dice, Dios es espíritu entonces Jesús dijo, es mejor que yo me vaya porque cuando yo me vaya voy a mandar al Consolador a Dios mismo, pero al Espíritu y sin duda, hablando del tema de hoy es el Espíritu Santo en el corazón creo que como Iglesia necesitamos redescubrir la persona y la obra del Espíritu Santo sabemos que hay sectores evangélicos que hacen del tema una distorsión se convierte, puede ser parte de un show se ponderan las sensaciones, las emociones una especie de éxtasis, de cosas que no tienen un sustento vivo pero también hay otros sectores quizás más conservadores o más fundamentales que nos podemos ir a otro extremo con el Espíritu Santo como que hay cosas que no las hablamos porque no nos confundan pero en realidad es una de las personas de la Trinidad es Dios mismo y lo mejor que podemos hacer es es que la Biblia hable de sí mismo entonces en esta tarde quisiera compartir acerca de ese tema tres reflexiones hay temas como este que son muy amplios que sería imposible desarrollarlos en una reunión de media hora o cuarenta minutos entonces vamos a tomar una porción había mucho para hablar pero esta tarde les invito a compartir tres reflexiones relacionadas con el Espíritu Santo como que fuese una porción que vamos a reflexionar y meditar hoy antes de empezar con cada una para tener presente hay algunos versículos que les voy a mencionar la cita si ustedes desean buscarlo después tener en cuenta que el Espíritu Santo es un don es un regalo uno de los pasajes que nos obtienen es Hechos 11, 17 cuando Pedro dice bueno, pero si Dios le quería dar a los bendiles el don del Espíritu Santo ¿quién era yo para extorbarlo? es un don no es ni un corintio ni una recompensa no es algo que se consigue o que nos coronan por un esfuerzo hecho es un regalo de Dios y el Espíritu Santo es una persona porque tiene los atributos para hacerlo tiene intelecto tiene emoción tiene voluntad tiene intelecto hay pasajes que dicen que el Espíritu Santo es pudriña aún hasta lo profundo de Dios tiene emociones se lo puede contristar se lo puede apagar y tiene una voluntad tiene un ministerio en nosotros por ejemplo nos guía por ejemplo dice cuando a los inconversos que los convence de pecado de justicia de juicio es una persona sin cuerpo ahora cuando uno tiene que hablar de este tema como si fuese otros temas para una reunión generalmente es oportuno pensar en alguna manera de graficarlo porque facilita la comprensión de un tema una ilustración cuando yo sensaba esto digo ¿con qué compararías? o sea ¿de qué forma podríamos hacer gráfico el tema del Espíritu Santo de corazón? y la verdad que todo queda poco y todo es escaso porque estamos hablando de Dios mismo ¿con qué vamos a comparar? entonces solo a modo de de visualizar de poder aproximar de alguna manera vamos a hacer cuenta que nuestra vida o sea que nosotros estamos solo para aproximarnos ¿verdad? no estoy diciendo que esto sea una comparación eficaz vamos a imaginar que estamos viajando en un vehículo y que nosotros somos las que manejamos y el recorrido que hacemos va a ser nuestra vida o sea estamos viajando vamos a tener cuenta que la vida es suficiente ¿sí? y manejamos nosotros al momento de oír el Evangelio y de creer sube a nuestro vehículo un compañero inseparable a partir de ese momento y ahí lo vamos a representar con el Espíritu Santo y vamos a ver Efesios 1 3 y 14 dice así en él también vosotros habiendo ¿qué? bueno ayudo si no me van a oír habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él las dos cosas oír y creer porque se puede oír y no creer oír y creer ¿qué pasa? fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa al momento de oír y de creer en ese momento soy sellado con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria por eso a partir de que oímos y creemos viene a vivir a nuestro corazón seguimos la ilustración del viaje se sube a nuestro vehículo el Espíritu Santo para acompañarnos desde la salvación hasta la redención somos dos personas viviendo en el mismo cuerpo porque ese es el cuerpo físico nosotros y pensar en en el Espíritu Santo en el corazón nos lleva a considerar que la primera reflexión es que nunca más estamos solas nunca más estamos solas y eso llena el corazón por muchas circunstancias que vivimos cuando dividemos nunca más estamos solas y si imaginamos un viaje uno sabe que hay muchas cosas que no puede anticipar en ningún recorrido que vemos uno no puede anticipar si siempre va a manejar de día o te va a agarrar de la noche si vamos a manejar con un sol radiante o nos agarró una lluvia intensa hay momentos en el camino que uno viaja en autopista viene iluminado con un montón de coches cerca vamos muchos para el mismo lado y hay otras veces que el coche tiene que viajar como por esos caminos del noroeste perdido solo que no hay implantación de servicio y la vida es así a veces somos muchos y a veces uno se queda solo por distintos motivos a veces uno puede ir en el quinta foto porque uno es joven y tiene fuerza y otras veces va a ver que andar en segundo o parar en la banquina o entrar al taller uno nunca sabe lo que va a pasar con un coche sabemos lo que nos va a pasar en nuestra vida pero que confortante es saber que más allá de que la vida va a ser incierta siempre porque Santiago dice no saber lo que será mañana saber que el Espíritu Santo no se baja hasta que lleguemos no nos deja nunca nos deja nunca estamos solas en ninguno de los tramos como se presenta el camino y en un versículo Juan más abajo Jesús dijo nos dejaré huérfanos y saben por qué es interesante porque podemos ser huérfanos de padre o de madre pero nunca vamos a ser huérfanos de Dios nunca desde la salvación hasta la redención por eso dijo yo estaré con vosotros para siempre y pensaba en cada una de nuestras reflexiones vamos a remitirnos a alguna escena del Antiguo Testamento y para cerrar este primer punto vamos a ubicarnos en Ezequiel 11-16 voy a contar un poquito ese contexto y después lo vamos a leer para poder podemos mantener cuándo Ezequiel 11-16 vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento también había una promesa que les iba a sostener en cuanto a la compañía brevemente contamos un poquito de cuál es el contexto que rodea este pasaje que vamos a leer para poder comprenderlo mejor el pueblo de Israel estaba en su tierra como nación pero llegaron a un colapso social moral religioso era una inmoralidad porque habían tomado todas las costumbres de los pueblos de alrededor entonces el libro de Jeremías es la exaltación a los pueblos que se arrepientan porque si no iba a venir la disciplina de Dios por parte de los babilonios que eran el imperio de la Mesopotamia acá arriba acá estaban unos y acá estaba el rey contemporáneo a eso predica Ezequiel pero Ezequiel estaba allá en Babilonia porque ya lo había llevado y continuamente el pueblo no se arrepentía va a venir el castigo cambien porque hicieron lo que hicieron como si Dios no existiese entonces cada uno se corrompía y se inolvido le agarraban la madrita y lloraban la madera como que acá no pasó nada y no le creían ni a Jeremías ni a César entonces ya iba a ser inevitable y cuando bien los babilonios hicieron un sitio destruyeron hicieron estragos fue terrible quemaron matanzas muertes eran paganos eran muy perversos destruyeron todos y se llevaron cautivo al pueblo ¿a dónde? a Babilonia entonces en el viaje imagínense que para el pueblo judío volvían a estar cautivos otra vez porque Dios había liberado de Egipto y años después ahora cayeron por sus propios pecados otra vez cautivos y en la retina iban a guardar que les quemaron el templo de Salomón porque los babilonios quemaron el templo y se robaron todo lo de adentro o sea que se quedaron sin lo que era más prominente pero en medio de la disciplina ese es un contexto de la disciplina de Dios para el pueblo hay una propuesta porque saben aunque Dios nos discipline nos va a tocar castigo y lágrimas a veces por nuestra propia desobediencia nunca se aparta de Dios la misericordia Dios no se olvida de la misericordia la disciplina es para corregirnos y ahí aparece este versículo Ezequiel 11 16 miren lo que dice por tanto di así ha dicho Jehová el Señor es decir Dios le dijo a Ezequiel decirles esto así ha dicho Jehová el Señor aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras es decir se van a ir al exilio no se van a quedar acá con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen que los iba a desparramar los iba a desparramar porque era una disciplina pero la promesa es a la tierra donde lleguen les iba a ser por un pequeño santuario es decir que el pueblo de Israel iba a guardar en la retina el templo de Salomón destruido no iban a tener templo pero iban a tener Dios y que esperanzas también para nosotros que no importa el lugar donde nos encontremos bajo un contexto aún de disciplina o no bajo un contexto de soledad bajo un contexto de enfermedad de éxito económico de fracaso de lo que nos pueda pasar y el lugar geográfico en el que nos encontremos en donde estemos siempre va a haber santuario porque cuando uno tiene el Espíritu Santo tiene santuario porque santuario somos nosotros entonces esa promesa que ellos dicen no importa van a estar con los babilones van a estar cautivos y van a llorar porque nadie nos van a tener se reyeron todo pero van a tener Dios y que consuelo no sabemos donde nos va a llevar los años pero desde cualquier lugar siempre tenemos santuario porque desde cualquier rincón siempre podemos buscar a Dios nunca estamos solos se puede buscar a Dios desde una oficina desde una sala de espera desde un quirófano desde el trabajo desde el hogar desde una cárcel nada nos puede privar de Dios estemos acompañados o quizás ya los hijos se fueron y estoy media solita nunca estoy sola porque a Dios lo tengo somos vos viviendo en el concuerdo ¿amén? seguimos segunda reflexión el Espíritu Santo en el corazón explica que nunca estamos solas pero en segundo su presencia al lado nuestro vamos a seguirle más ante el vehículo no es como esos yo soy esos copilotos que cuando arranca el coche me duermo no, no está pasivo el Espíritu Santo no viaja en nuestro cuerpo con nosotros pasivo sino que tiene muchos ministerios uno de ellos es que nos guía vamos a ver Juan 16, 13 a ver si alguien me lo quiere leer pero cuando venga el Espíritu y la verdad Él os guiará a toda la verdad porque no hallará por su propia cuenta porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que os llegue y nos hará saber las cosas que habrán de venir gracias Él os guiará hay dos pasajes más si quieren anotarlo nos vamos a buscar en Gálatas 5, 18 y en Romanos 8, 14 se habla de los que son guiados por el Espíritu es decir el Espíritu Santo no va a estar en el volante porque Dios nos dio libre al metrío Él va a estar guiándonos pero es una decisión de buena la guía del Espíritu Santo tiene que ver con la palabra pastoreo conducir guiar es decir que tenemos el gran beneficio no solo de estar acompañado por Dios mismo en la persona del Espíritu Santo sino que en este camino nos guía nos quiere guiar y guiar como les decía el mostrar el camino es enseñar es conducir ahora les hago una pregunta el auditorio es diverso tenemos muy jovencitas una edad media más grande pero la pregunta va a ir para todas ¿quién de nosotras en algún momento de la vida no necesita ser guiada con respecto a un asunto? ¿quién alguna vez nos dijo ¿qué hago? ¿dijeron o no? en algún momento de lo que sea sea de hijos o sea de casados de solteros de novios de estudios de carreras ¿qué hago? o sea guiado en el reglamento de la vida lo necesitamos y pensé en otro pasaje del Antiguo Testamento vamos a volver a donde los dejamos ¿dónde dejamos? a ver yo las miro a ustedes porque les veo tan jovencitas salimos ¿dónde dejamos el pueblo de Israel? en Babilonia la mayoría algunos poquitos quedaron pero la mayoría se fueron todo al cautiverio pasaron los años a los babilonios que conquistaron a los persas y en ese tiempo nació Esther Esther nació en esa parte de allá y ahí viene la historia de Esther recuerden que pueden volver otra vez como esta Esther todos conocemos la historia por eso no la vamos a buscar vamos a leer solo un versículo pero tenemos en mente conocemos la historia de la reina Esther ¿sí? ¿qué enseñanza nos puede dejar con respecto a la guía de estas jóvenes reinas? la reina Esther tuvo una vida bastante turbulenta desde que nació porque quedó huérfano estaba en un país extranjero siendo judía y la fue criando su tío primo un papá sustituto adoptivo que era más doquero cuando más o menos ve que la vida se le estabiliza y empieza a ordenarse un poquito tiene la bendición grande que terminó siendo ¿qué? la joven Esther terminó reina ¿no es cierto? casada con el rey de suelo y ahí hubiera estado bárbaro si la historia dice color y colorado y terminó porque con todo lo que sufrió esta jovencita con todo lo que le pasó no terminó ahí la cosa y surge un momento que enfrentó una crisis y tenemos que tratar de hacer un esfuerzo en algo cuando leemos pasajes tan antiguos a veces la distancia de contexto y de tiempo nos hace ver las historias de la vida como que le pasaron a otro y que sería imposible ponernos en sus zapatos porque nosotros no tenemos nada que no ni con persa ni con reina ni con corona entonces es como que uno lo lea a la distancia pero vamos a sacar lo tecnológico de alrededor si ellos usaban túnicas y sandalias nosotros usamos zapatillas con cordones y tratar de ver qué cosas sí nos podemos identificar con la reina esta mujer de un momento u otro entró en lo que yo llamaría una situación de cerrojo quedó encerrada en una crisis que tendría miedo pánico ¿por qué? porque se empieza a gestar cuando ella es reina siendo judía que nadie la sabía una aniquilación del pueblo judío por parte de Amán que estaba ahí también que era primer ministro y era enemigo entonces ella empieza a estar de un momento u otro en una situación de si hablo o no hablo si mi cabeza rueda no rueda ¿qué hago? no imaginemos a la reina estar esposa de un buen hombre en plena luna de miel eran persas que tenían muchas mujeres con una guardia con hacha y se entraba sin ser llamada la reina y le cortaban la cabeza si ella hacía algo podía jugarse su cabeza literalmente hay que estar en un momento de discrebo como estuvo esta mujer y fue una situación que de un momento u otro la vida le vendría directo al popa y una noticia le quebró la paz una noticia de decir van a matar al pueblo ¿yo qué hago? hablo me callo me callo ¿y qué hace ella? ¿quién se acuerda de la historia? a ver estuvieron en la escuelita dominical desde chiquitos ¿qué pasa con la reina hasta ahora? ¿qué hace? se calla se va renuncia agarra el bolsito ¿qué hace? ¿cómo resuelve eso de decir bardoqueo le dice vos tenés que hacer algo porque tal vez para esta hora fuiste puesta y aparte tampoco te vas a salvar ella tiene que actuar ¿y qué hace? ¿qué hizo? un banquete hace un banquete invita al rey le dice al rey le dice que quiere hacer un pedido pero en ese primer banquete no se lo dice ¿quién se estaba en el banquete? el rey y Amán y Amán ¿quién era Amán? más o menos nos metimos en contexto o no ¿me siguen? esa es una pregunta vamos a hacer de cuenta que somos la reina y estamos en ese momento ¿a quién se le hubiera ocurrido hacerle un banquete al enemigo? levanté la mano estoy en un momento de crisis de presión tengo que resolver dale porque van a matar a todo tu pueblo vas a actuar te vas a callar ¿qué haces? dejame pensar bueno vamos a hacer un banquete para el enemigo ¿quién lo hubiera hecho? dos sin embargo la reina Esther dio pasos firmes como si fuera una reina de cuadro de ajedrez y fue magistral lo que ella hace ella hizo lo que dijo muy bien la hermana y todo resultó lo que sabemos en la historia que no tenemos el tiempo para contarla pero el resultado fue que la posición del pueblo judío fue mejor que la situación inicial a pesar del caos y de la situación cerró con que la coronaron a esta reina ¿qué habrá sido? ¿dónde está el secreto? ¿cómo se le va a ocurrir hacer un banquete? yo ni por las tapas porque vos imaginate están todos sufriendo llorando como hemos descosido lo pudido y la reina un banquete despiesta buena comida farra digamos es decir ¿cómo en medio de esto cualquiera escucharía qué está haciendo la reina? sin embargo está en la clave que a veces la pasamos muy rápido ¿de por qué? Esther 416 Esther perdón Esther Esther 416 nos va a mostrar un versículo que va a ser clave y un secreto ¿de dónde sacó la estrategia? parece actuar ¿quién me lo quiere leer por favor? ven y reúne a todos los judíos que se hayan en sus y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley y si perezco que perezca Puchi ¿cuál es el título del capítulo 5? Esther promete interceder por su poder a no Esther invita al rey y a Amán a un banquete ¿qué hizo antes del banquete? solo tres días a veces a veces lo pasamos por alto pero Esther no es que era una estratega que tuvo una mente brillante Esther estuvo desesperada quizás no podemos terminar de ponernos sus zapatos pero era una mujer que iba a poner la cabeza de ella en cualquier momento por un lado o por el otro sin embargo ella paró esa vorágine esa locura esa desesperación y ese fánico paró su mundo cotidiano para orar durante tres días clamando a Dios y buscando su guía Esther de ninguna manera sabía que iba a hacer un banquete porque si no no hubiera necesitado orar es decir que buscar a Dios en situaciones de desespero de encierro de pánico sea por un rey o por otra situación que nos encierra es buscar la estrategia del cielo y pensaba que inteligente que fue porque buscó al que tenía la respuesta buscó la guía de Dios y muchas veces uno ¿no es cierto? lo contaba como fue magistral fue brillante hasta hoy siguen celebrando a los judíos la fiesta de la liberación de la reina Esther fíjense si fue trascendente pero fueron las rodillas dobladas de Esther y Dios que la guió no fue su su inteligencia y aquí voy con esto cuando uno va viajando volvemos a la historia del auto cuando uno está perdido ¿qué es lo que hace? cuando yo tengo que llegar a Beiró y no tengo idea ni en qué Beiró ¿qué hacemos? uno para el auto baja la ventanilla y pregunta y muchas veces en la vida hacemos eso porque es más fácil uno para baja la ventanilla y pregunta al otro ¿cómo resolviste esto? ¿qué haces? mira, me pasó este problema vos hiciste con tu hijo otra cosa y vos con tu hermana y vos ¿y qué hago? y uno en vez de buscar realmente con rodillas dobladas la guía de Dios a través del Espíritu Santo nos resulta más fácil bajar la ventanilla y decir ¿cómo hiciste? porque es más fácil no quiere decir que no tengo que pedir un consejo porque es bíblico pero no debería ser el plan A de estar haciendo un censo a ver ¿de qué hicieron? ¿cómo lo hicieron? porque Dios tiene una relación personal ¿cuántas veces el Espíritu Santo nos mirará si lo podríamos imaginar como diciendo yo estoy al lado y le preguntás a Juan a Pedro, a María te desesperaste yo te conozco a vos conozco el camino sé de dónde estás porque el Espíritu Santo guía pero tenemos que dejarnos ser guiados no sé cómo Dios viva la reina ni cómo nos guía cada uno de nosotros Dios habla a través de su palabra de las circunstancias de los hermanos de darnos paz en el corazón pero no nos priva ni nos juega el tesoro escondido y en momentos que uno realmente se encuentra en una situación de cerrojo económico me echaron de trabajo no sé si empezar o empiezo qué hago voy le digo las que somos madres le digo que sí o le digo que no lo dejo ir a la casa de fulano pero quién está en la casa de fulano quién los cuide y hay un montón de cosas que uno no tiene lamentablemente la bola de cristal para nuestra comodidad y que el momento es que uno se siente como en un laberinto de espejos que vamos a los golpes era por acá no, vamos por allá a ver el piso de fulano y tenemos al Espíritu Santo la persona de Dios mismo que uno de sus ministerios es guiados pero no es a pesar de nosotros sino que nos da la posibilidad de si queremos ser guiadas y encontrar esos caminos y esas soluciones que a veces parece que damos vuelta en círculo la guía del Espíritu Santo dice Jeremías 33 3 clama a mí y yo responde dice Salmos 32 8 te enseñaré y te haré entender el camino en que debas andar te haré tener una clara idea significa y qué bendiciones que el Espíritu Santo en el corazón implica que nunca estamos solas pero que también contamos con su guía para la vida cotidiana lo que les conté fue el cotidiano de Esther no va a ser el nuestro pero sí que hay otras situaciones en las que necesitamos ser guiadas y tenemos que aprender a doblar las rodillas buscando y clamando Señor no quiero equivocar porque quizás dependemos de nuestras estrategias o nuestros cálculos y cuántas personas podemos conocer que por tomar una decisión tipo de cálculo costable uno se equivoca o uno tomó una decisión no guiada por el Espíritu Santo sino por el apuro por el enojo por la bronca por el fastidio y uno tomó un atajo que después es difícil y uno probó y perdió años y probamos otra vez y empezamos otra carrera y la dejamos y dejamos otra y problemas que uno se va a sí mismo comprando dolores de cabeza por la sencilla razón de no buscar la guía y la dejamos otra vez decía una amiga no se puede vivir por rodillas prestadas y realmente tenemos que cada una doblar vuestras rodillas por la voluntad de Dios y la guía en situaciones chiquitas o grandes pero para nuestra vida en tercer lugar el Espíritu Santo no solo nos acompaña hasta el final nos marcamos juntos los abogantes nos quiere guiar pastorear en las situaciones que se nos presenten las de ustedes muy jovencitas las de yo más grande las que sea el cotidiano de cada uno pero en tercer lugar y último el Espíritu Santo no se utiliza en el ministerio ¿quiénes hacen alguna tarea en el ministerio? chiquita, grande reparten los folletos enseñan una clase tienen un discipulado ¿hacen alguna tarea en la iglesia? para el Señor o que no sea en la iglesia todos hacemos algo ¿cierto? somos salvas y servimos algunos en un fúlpito otros en en otras tareas o dependencias de la iglesia pero todos servimos con lo que Dios es hallado ¿volvemos a la historia? ¿se animan a que les saco una pregunta de la historia? bueno ¿volvemos otra vez? bueno vamos a hacer un esfuerzo de rebobinar estamos en esto me viene al pelo ¿qué es esto? pregunto ¿qué es esto? ¿qué hacer? ¿sabes que tenían adentro los que hacer? cinta y cuando uno quería escuchar la primera canción o rebobinabas o agarrabas con la piromide decías eso es más retro todavía entonces vamos a volver antes de la reina a Esther y decidir vamos a volver a Jeremías que era atrás de todo cuando yo les conté antes de ver a los babilonios que estaba esa atmósfera tan tan turbia bueno ¿saben una de las cosas por las cuales Dios disciplinó? sí porque la atmósfera que vivía Israel en ese momento era un caos moral y Jeremías tenía la santa tarea de hacer una columna predicando en un pueblo que no lo querían escuchar que estaba solo que ni siquiera tenía amigos porque dicen que los amigos esperaban verlo caer y a él le tocó ser una columna y martillando como Noé en una sociedad corrupta y tenía que predicarles tanto desde el rey hasta el último en la escala social pero una de las franjas a las cuales dirigió Jeremías su mensaje fue a los sacerdotes y a sus colegas a los profetas es decir que la clase religiosa tuvo mucho que ver con la decadencia del pueblo ¿por qué? porque ellos eran los referentes espirituales y vamos a ver lo que eran estos profetas entre comillas pseudo profetas que no favorecieron o sea los tiraron en realidad a la decadencia en vez de sacarlos como quería ser Jeremías vamos a buscar en Jeremías unos pasajes unos versículos rapiditos Jeremías 8.11 es el primero y los otros dos van seguiditos hacia atrás Dios les va a hacer un reclamo desde el cielo y les va a hacer ver lo que ellos como profetas ahora estos versículos van dirigidos a los profetas a los religiosos de ese tiempo 8.11 dice miren lo que hacían estos profetas en el pueblo ¿lo tenemos todos? sí y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad diciendo paz paz y no el paz una de las características de los profetas en este momento decadente en ese tiempo y en esa circunstancia del pueblo de Israel es que en vez de hacerles ver que estaba mal ahora le diríamos esa expresión que es está todo bien estaba todo mal pero el profeta hacía paz paz o sea un mensaje que sonaba muy bien nadie se le ponía en contra pero no le está diciendo la verdad 14.14 14.14 un poquito hacia atrás Jeremías 14.14 me dijo entonces Jehová esto se lo dijo Jehová Jeremías para que se lo diga a los monstruos falsamente profetizan los profetas en mi nombre no los envié ni les mandé ni les hablé visión mentirosa adivinación validad y engaño de su corazón profetizan es decir ellos están diciendo Dios dijo Dios dijo y Dios no dijo lo dice Dios de cielo o sea yo no los envié y no les mandé último 23 21 y 22 21 a ver ¿quién me lo puede leer? 23 21 de Jeremías no envié yo a aquellos profetas pero ellos corrían yo no les hablé más ellos profetizaban el 22 dice pero si ellos hubieran estado en mi secreto habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo como diciendo qué lástima que no se ocuparon de estar en mi secreto dijo Dios ¿sabe qué hacía esta gente? podríamos resumirlo así los profetas en ese tiempo que estamos hablando servían a Dios sin Dios servían a Dios sin Dios porque ellos eran religiosos ¿no? que se dedicaban a la carpintería pero sin Dios es decir algunas cosas que hicieron confundieron al pueblo ellos eran imagínense que ellos eran los que estaban en el medio los encargados de hacerles llegar a la gente la palabra de Dios si ellos se equivocan la gente cree cosas falsas pero es que la gente tenía la Biblia confundieron al pueblo porque cambiaron la palabra de Dios por las de ellos Dios dijo Dios dijo Dios no había dicho lo estaban diciendo ellos les dieron falsas expectativas les dieron paz paz tranquilo no había paz en tercer lugar minimizaron el mensaje hicieron un mensaje popular que cae bien lo curaron y bien a mente algo que era grave y ¿saben que reflexión me lleva a pensar esto? esa gente que tenía en encargo la oportunidad de acercar la palabra de Dios al pueblo terminaron teniendo la habilidad de hacerlo sin Dios es decir se volvieron una especie de profesionales tenían un vocabulario conocían tenían el respeto tenían la ropa propia pero lo hicieron en la carne diríamos ahora y su discurso religioso su habilidad terminó confundiendo un pueblo que cayó más y más con ellos mismos en la decadencia ahora si eso fuera un problema solo del antiguo testamento porque nosotros estamos en otra era ya está pero ¿saben una cosa? cada una de nosotras hacemos alguna tarea y ¿saben que podemos correr el mismo peligro de hacer algo en la obra de Dios? sin Dios tenemos ese peligro ¿por qué? porque a veces va pasando el tiempo y uno puede hacer cosas por un costumbrismo muy peligroso porque uno tiene un vocabulario evangélico también está acostumbrado por ejemplo ¿cuánto nos puede llevar preparar una clase para niños y el tema es Jonás por ejemplo o alguna que hace un discipulado y a ver que me toca y uno arriba del colectivo termina de leer lo que va a hablar con la hermana nueva o un mensaje o el que canta ¿cuántas veces ensayaste esa canción? y uno empieza sin darse cuenta y peligrosamente a servir a Dios en lo que nos gusta y lo que queremos y lo hacemos de corazón pero realmente entiendo que tiene que ser en el espíritu Torse fue un escritor que tenía que tiene libros hermosos y él expresa un pensamiento no tengo las palabras textuales pero él dice así con relación a este tema si el espíritu santo fuese arrebatado de la iglesia ¿nos daríamos cuenta? es decir todos tenemos más o menos los que somos de iglesias parecidas es un formato en las reuniones realmente empezamos cantamos oramos más o menos en todas las iglesias yo soy de zona azul en Quibes y las iglesias son parecidas el que canta el que da los anuncios el que predica este hombre lleva a ver si 10 minutos antes de empezar la reunión de domingo el espíritu santo fuese arrebatado ¿se daría cuenta de la congregación? realmente cada uno de los que toman o de los que tomamos parte lo hacemos con la dimensión de saber que tiene que ser en el espíritu o porque canto bien o porque toco bien la guitarra o porque hablo o porque esto ya estoy muy familiarizada y y yo pensaba que peligro también algo si bien está a lo lejos ¿no es cierto? lo de estos profetas allá en el tiempo como 600 antes de Cristo pero ellos cambiaron la palabra de Dios por las propias y saben que también se puede hacer eso sin mala intención muchas veces quizás uno hablando con alguien le dice no porque vos lo que tenés que hacer porque Dios quiere y Dios quiere realmente eso estoy segura de lo que estoy diciendo porque estoy invocando el nombre de Dios y dije Dios dijo y todas nosotras de alguna manera u otra aunque no lo hayamos buscado somos referentes espirituales o religiosos aunque no lo hayamos buscado hay alguien que tal vez nos escucha entonces es una responsabilidad muy grande y muchas veces quizás sin mala intención una opinión personal lo transforma en un principio divino y termina siendo mecánicamente comentarios mareas clases sin tener en cuenta la dimensión de que tiene que ser en el Espíritu Santo miren le voy a contar algo ya terminando hace poquito estaba charlando con una chica que estaba por ponerse de novio entonces bueno no había bíblicamente nada para decirle no mirá lo estoy fijando o no es bíblico no había nada pero tenía un contexto particular la situación que no había en el caso entonces ella preguntaba a mí como quien con esa expectativa de decirme qué hago y yo que después de varios tiempos de haber metido la pata algo aprendí a cerrar un poquito mi boca o usarlo de otra manera le digo mirá la verdad yo no te puedo si le gusta lo que hay que hacer no sé si te conviene o no te conviene yo te puedo dar una opinión como casada y como que en un momento estuve de novio pero no es un principio de vida o sea vos estás en una decisión nadie te va a poder decir está bien o está mal lo que vos tenés que hacer es doblar las rodillas y ver lo que Dios quiere para vos porque yo no te puedo fundar o dar mi opinión porque la gata sabía con quien me tenía que casar yo y todavía lo pienso pero como yo te voy a decir a vos si te conviene si es el muchacho si no o si fuese en la carrera eso es una responsabilidad porque vos te casas como yo tengo que ser pero de 15 años te va mal me golpeas la puerta de mi casa y me decís que y digo no eso lo tenés que buscar vos y buscar realmente la guía de Dios pero aprendí porque muchas veces honestamente hablé de más de que yo no puedo decir dijo Dios en algo que Dios no dijo es una responsabilidad grandísima y mi experiencia bueno me pasó esto pero no necesariamente mi experiencia va a ser la tuya tenés que doblar la rodilla y buscar vos y que Dios te ayude y te guíe pero no nos vamos a quedar con los profetas de Jeremías vamos a buscar el último versículo porque hay alguien que nos va a dejar un ejemplo de lo que es realmente un ministerio guiado en el Espíritu último versículo Primera Corintios 2.4 Primera Corintios 2.4 y 5 dice así está hablando Pablo a la iglesia de los Corintios y observen lo que él puede decir que altura que tranquilidad de conciencia para decir esto dice así y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con la demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios que maravilla Pablo podría decir miren Corintios ni mi palabra ni mis consejos ni mis comentarios ni mi predicación que yo tuve así ustedes fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría ¿saben las palabras persuasivas que podría haber tenido Pablo? tenía una trayectoria académica impresionante él era de una hebrea se formó con los mejores o sea que si él quería usar su retórica convencía hasta así arrodillar a un árbol pero Pablo dijo yo tengo la tranquilidad y conciencia o sea que lo que yo les hablé es demostración del Espíritu y de poder no fue Pablo fue Dios ¿por qué? porque si no la fe de ustedes va a estar fundada en la sabiduría humana se va a venir abajo y qué bueno al pensar que el Espíritu Santo que nos acompaña tenemos a Dios mismo en nuestro cuerpo nos guía pero también nos quiere usar eficazmente en el ministerio para que uno pueda al menos aproximarse al decirlo de Pablo es decir la clasecita de escuela dominical que preparé el discipulado los mates que me tomé con Julana y lo que pudimos hablar mira no fueron las palabras fue la demostración de lo que Dios guió y del Espíritu Santo y si vos hiciste es un cambio fue por Dios no por lo que yo te robé o por lo que yo te robé fue la demostración que sea realmente un desafío de decir ¿qué es vivir en el Espíritu? es tener la conciencia de que viajo con el Espíritu Santo y que realmente pueda ver su vida en mi vida cotidiana mis circunstancias seculares como cualquier ciudadano y su día también en el ministerio para decir lo que hago realmente sea chiquito o grande reconocido o no es en el Espíritu y si el Espíritu no estuviera no soy capaz de hacerlo termino algunos conocen donde vivo fueron a Palabra de Vida y Palabra de Vida queda más o menos a tres kilómetros del pueblo entonces es un camino por arriba de la laguna un puentecito entonces van a comprar y hay muchos chicos o mujeres que van y vienen caminando entonces es habitual los que estamos allá y venimos con vehículos cuando ves que alguien va caminando por ahorrarle el camino porque hace frío en la laguna uno para y le dice ¿querés que te lleve? ¿por qué hacemos eso? ¿por dónde vas? yo te acerco ahora honestamente cada vez que hago eso y aparte primero miro es una persona que es una amiga y tengo mucha confianza o es más importante antes de subirlo miro cómo está el coche si mis hijos comieron pochoclos en alguna botella de gaseosa tirada un miguerío de galletitas o sea a uno poco que le da si les pasa le da un poco de vergüenza subir a alguien al coche que sea un desastre que se haya caído algo uno quiere un lugar limpio como si uno tendría que hospedar a alguien en la casa o no vos te fijas el baño está limpio y uno no le gusta esa vergüenza pero la verdad es que nosotros tenemos de hueste al Espíritu Santo y quizás este es también un momento para decir ¿es santo el lugar en que está? porque quizás nadie me ve porque el Espíritu Santo está en mi vida en mi vida íntima ¿no es cierto? nosotros tenemos vida pública privada e íntima la vida íntima la sabemos Dios y yo si yo guardo alguna suciedad de celos de competencia de inmoralidad de amargura es algo con lo que leo convivir al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es luz y es santo no convive la luz con las tinieblas entonces que también tomar conciencia de la presencia de Dios en mi vida es la santidad que tengo que tener en esos hábitos que quizás nadie si no lo cuento se da cuenta pero tengo que saber que el Espíritu Santo sí y quizás que este sea un momento para mirar un poco para adentro y qué condiciones de templo de santidad y de limpieza le estoy dando a la persona del Espíritu Santo en mi corazón muchas gracias por la invitación es un desafío me gustó mucho el tema me habló y espero que puedan llevarse alguna reflexión en mi corazón